El cambio de las cosas, si nada más lo dejo de frente y de lado, si no la vemos tridimensional, obviamente la versatilidad, la confiabilidad de la información es mejor. De manera que, si todo esto fue bueno, ¿por qué no yo no lo hicimos? Y hoy no lo hicimos. Hoy, los 1512, y esta la profesión, y está por todos lados. De manera que, la ecocardiografía es un juego de las que ahora, que comienza la profesión, y es decir, oye, ¿cuánto cuesta? Es fácil, pero hoy, sin embargo, sin embargo, la ecocardiografía, la ecocardiografía, la ecocardiografía, recordemos, jóvenes, recordemos, que esta técnica sigue siendo, al tiempo que usted le brilla, al espacio que usted tiene, al tipo de equipo, es muy importante, la confiabilidad, la dedicación, y el tiempo que usted lo va a hacer. Porque todos tenemos la educación humana y el tiempo que usted lo va a hacer. De manera que, sabemos que hay técnicas de esta unidad, imagínate, pero que tienen poco de sangre, a la eternación de técnicas. Comple de energía, un trato de percusión, color quinesio, todas estas cosas que le llevan a nuestro presidente de la doctora, y le dice, el vendedor, todo esto, pero doctor Aya, y le dice, el vendedor, todo esto, pero usted lo va.